Estamos con Daniela Lloret y Yamila Ríos, que son mandatarias nacionales, nos van a contar un poco sobre, bueno, en esta pandemia, en este año tan difícil y tan diferente, si, bueno, cómo trabajaron ustedes específicamente, cómo se trabajó con los seguros, si hubo muchas bajas, o si más bien la gente trató como de ponerse a cuenta, porque digo, el seguro es algo que uno tiene que tramitar, que uno tiene que llegarse hasta la oficina, cómo trabajaron ustedes en lo que va del año. Bueno, antes que nada, buenos días. Nosotras, la verdad que cuando empezó el tema de la pandemia y la cuarentena, estuvimos un mes cerrados, así que, bueno, gracias a Dios, con toda la tecnología, pudimos seguir haciendo seguros a través de manera online, y bueno, con esto del WhatsApp, el mail, pudimos seguir trabajando. Por suerte no hubo bajas en los seguros, pero bueno, sí estaba la incomodidad de cómo lo pago, dónde lo pago, cómo hago, porque estaba todo medio como que no se sabía dónde se podía pagar y demás. Pero no, por suerte venimos bien. Lo que notamos mucho fue el incremento de seguros de motos, que normalmente las motos no se transfieren, no se hace seguro, pero bueno, por suerte la gente está tomando conciencia de que es muy bueno tener el seguro de la moto para uno y también para sacarse el problema si tenés algún siniestro o algo, acá estamos para ayudarlos. Bueno, esto es interesante, ¿no? Digo, porque a las motos generalmente a uno le parece que no, ¿para qué voy a tramitar el seguro? Y tenemos que también recalcar que el seguro de la moto no es un seguro muy caro. Tal cual, con 200 pesos te solucionas la vida si tenés algún problema. Es mínimo el costo y es mucha la solución que te brinda tener el seguro. Totalmente. Bueno, Yami también me va a contar un poco sobre los otros seguros. Pero sabemos que además aquí de tener seguros para motos, tenemos otros seguros. Contame un poco también de eso, de si la gente lo sigue tramitando, si hubo más trámites durante esta cuarentena. Sí, con respecto al registro del automotor para transferencias, sí, la verdad que hubo bastante, porque al haber más controles, la gente obviamente necesitaba ponerse al día. Y en tema transferencia, por suerte, al contrario, hubo mucho más que antes, tanto de motos como de autos. Y después los otros seguros que hacemos, bueno, tenemos de todo. O sea, es algo muy amplio, de hogar, de autos. O sea, es muy amplio, pero por suerte nunca, siempre seguimos la línea del trabajo, ¿no? Nunca, no se nos dieron de baja, nada. Por suerte, todo normal. O sea, yo creo que en esta situación como que mucho a la pandemia no la sentimos. Bueno, muy bien. Dani, también, por ejemplo, queríamos consultarte justamente porque sabemos que en Salto han habido, con las aperturas y las flexibilizaciones de distintas actividades, mucho más movimiento, muchos más accidentes. ¿Han tenido más o menos consultas en los últimos tiempos? Más. Más. Y mucho involucrado motos, por eso también digo la necesidad. Y bueno, por suerte lo vienen pagando, viste que a veces lo haces una vez y lo dejas. Nosotros damos un montón de posibilidades con débito, mandamos mensajitos antes de que se venza. Es súper importante y la verdad es que, por supuesto, que uno no quiere tener un siniestro, ni chocar, ni mucho menos, pero pasa. Son accidentes, pasan. Así que sí, hubo muchos. Bueno, la verdad que queremos felicitarlos por el trabajo que realizan y agradecerles que nos hayan permitido conversar un ratito con ustedes, sabemos que están trabajando. Pero bueno, esto de la importancia de recalcar que es lindo tener la moto, es lindo comprársela, pero que también es lindo tener un seguro que con poca plata por mes podés estar mucho más tranquilo, no solamente a la hora de un siniestro, sino también a la hora de que tal vez un inspector de tránsito te pare. Sí, ni hablar. Además, que es obligatorio para eso. Si te paran, el seguro es algo que solicitan, porque realmente para circular es obligatorio, tanto en autos como en motos. Chicas, muchísimas gracias. Bueno, que tengan muy, muy buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!